Mi novela Talbot, mi segunda vida, ya está a la venta en Amazon. ¿A qué esperas para adentrarte en la carpa de los Talbot? Buenas criaturas del lado oscuro, en este vídeo os traigo la reseña de los buscadores de tesoros de Edith Nesbitt. El libro del que hoy os vengo a hablar es un clásico de las letras inglesas. Si bien su escritora tiene más de 60 libros en su haber, este es uno de los más conocidos y de los más entrañables. Edith Nesbitt, como muchos sabéis porque ya he reseñado algunos de sus libros, dejo por aquí otros enlaces, es autora de un montón de libros infantiles-juveniles. No solo fue una mujer pionera y trasgresora, una de las primeras fumadoras empedernidas que salían en público, sino que también ha sido una magnífica historiadora y una madre para muchos. Madre o abuela, depende de en qué edad y cuando lo leyeras, en qué época. Edith Nesbitt, al igual que Lewis Carroll, escribía libros de historias con niños, pero no solo para niños. Hay que hacer esa puntualización. Hablemos de Los buscadores de tesoros. Es uno de los libros más famosos que ha escrito Edith Nesbitt y además es una pequeña joya literaria. A mí me ha encantado, además esta mujer siempre me envuelve en esa época, en cómo narra todo lo que narra. Me crea fantasía, me crea la sensación de niñez. Es entrañable, sus historias son súper entrañables. En este libro nos encontramos con Los buscadores, una familia inglesa que tiene seis hijos, son huérfanos de madre y notan que últimamente las cosas en casa no han ido del todo bien. En la portada, que está hecha por Pilar González y Antonio Cuesta, vemos a toda la familia al completo. El padre, tenemos a Dora, que es la hija mayor, tenemos a Oswald, que es el segundo hijo, tenemos a Dickie, los gemelos Alice y Noel y al pequeño Horace Octavio, llamado H.O. para abreviar. Estos niños notan que las cosas no acaban de ir bien, que parece que hay problemas financieros en la familia, así que van a usar todo su ingenio para recuperar la antigua fortuna familiar Bastavol. Y no solo van a buscar un tesoro excavando por todo el jardín y dejándolo todo hecho un caos, sino que también harán de detectives, venderán los versos de Noel para que se los publiquen en un periódico, intentarán encontrar a un generoso benefactor, salvarán a un caballero anciano en apuros, venderán vino de Jerez a comisión y capturarán a un ladrón. Aunque todos los intentos de estos pequeños aventureros no acabarán de cobrar sus frutos. Recordemos, como he dicho antes, que esta es una historia de niños, pero no es solo para niños. O sea, cuando tú la lees de mayor, ves el trasfondo, ves que hay una crisis financiera, ves que al padre le está afectando en sus negocios y también ves lo entrañables y adorables que son los niños al intentar ayudar a su padre, que no saben las formas y buscan maneras y acaban liándola muchísimas veces, pero ellos lo intentan. Es, ya os digo, la palabra que lo definiría en general a todas las historias de Dean Smith, como a los chicos del ferrocarril y la ciudad más rica y todo eso, es entrañable. Pero si tuviéramos que elegir una, no solo los chicos del ferrocarril, que esa me enamoró, sino también los buscadores de tesoros. Es tan tierna la situación, tan cruda a la vez. Ya os digo, es un libro que lo podéis compartir con los niños, se lo podéis leer a los niños, se lo van a pasar bien, tiene momentos muy divertidos, pero es un libro que realmente cuando ves el significado de todo lo que hay detrás, es cuando eres adulto o cuando tienes un poco de raciocinio. Es maravilloso como Dean Smith ha escrito esta historia y todas, pero centrémonos en esta. Y por supuestísimo que os lo recomiendo. Ya sabéis que yo no tengo la costumbre de reseñar libros si no veo que son recomendables para vosotros y este a mí me ha encantado, me ha tocado la fibrita, me emocionó en alguna de sus partes. Y no es que solo lo diga yo, es que también lo han dicho muchas otras gentes. Quiero leeros un pequeño párrafo que escribió Gore Vidal para The New York Times Review, que dijo, junto a Lewis Carroll, Edith Nesbitt es la mejor de los fabulistas ingleses que han escrito sobre niños. Y no para los niños, como he recalcado. Y como Carroll, fue capaz de crear un mundo mágico enteramente propio. Además, para los fans de Harry Potter, decir que Edith Nesbitt es la autora con la que más se identifica J.K. Rowling, que es la autora de Harry Potter, claro. Y ha dicho de Edith Nesbitt que es fabulosa, hizo geniales y graciosas historias de fantasía y fue totalmente innovadora en su tiempo. Los que no tengáis el placer de conocer a esta señora y sus novelas, os lo recomiendo. Hacer hincapié en que no solo ha escrito historias entrañables sobre niños y familias, sino que también se ha atrevido con muchísimos otros géneros, como el ensayo, como relatos de terror, tiene historias de terror alucinantes. Una de ellas además aparece en el gran libro de los cuentos de miedo y misterio, que también tengo reseñado por aquí y fue alucinante. Quiero enseñaros además porque esta edición contiene ilustraciones y me parecen bellísimas. Esta es la de la portada, traen parte del texto, cuando viajan en el tren, cuando se van de picnic y conocen a la princesa y se quieren casar con ella. Y bueno, aquí los bocetillos de los niños, en este caso de Noel y de Alice. Cuando el tío de su amiguito y vecino Albert encontró la media corona enterrada en el jardín, buscando ofertas de trabajo en el periódico, el ricachón en apuros, y el medio soberano que encontraron entre las tablillas del suelo. Es maravilloso, no solo la edición, sino la novela en sí. Este libro en concreto está publicado por Toro Míntico, de la editorial Almuzara, que está recuperando grandes clásicos de esta mujer. También en su sello editorial, Berenice, está trayendo pequeños libros con la historia, por ejemplo, que ya está reseñada de los chicos del ferrocarril, que tenéis la reseña por ahí, o La ciudad mágica, y es una gozada. Yo se le agradezco muchísimo el trabajo de este tipo de editoriales. Y es maravillosa esta labor editorial, porque yo hace unos años no conocía a Edith Nesbitt, y ha sido una de las autoras que más fuerte me ha pegado, más me han conquistado sus textos, me ha encantado sus novelas, me he vuelto... He vuelto a la niñez, he vuelto a sentir y experimentar sensaciones de mi infancia con sus novelas. Y es alucinante el poder que tienen las letras de esta mujer, que escribió los libros hace más de 100 años. Y es maravilloso cómo nos pueden transportar sus letras, no sólo a aquella época, sino a etapas de nuestra propia vida. Es maravilloso, os lo recomiendo para que se lo leáis a los niños, para que lo leáis vosotros, y volváis a ser pequeños, y volváis a vivir las vivencias que experimentasteis hace tantísimo tiempo. Para todos, en general. El libro de Edith Nesbitt, Los buscadores de tesoros, esta edición de Toro Mítico, los datos han salido por ahí, y espero que le deis una oportunidad, sinceramente, porque no sólo la edición es muy bonita y muy cuidada, sino que aparte la historia lo vale muchísimo. Y es una historia que no pasa de moda. Un libro que podráis leeros vosotros, heredar vuestros hijos, leérselo a vuestros hijos, y vuestros hijos podrán leérselo a sus hijos. Y a todos les va a gustar por igual. Y sin más, aquí os dejo, Los buscadores de tesoros de Edith Nesbitt. Un saludo muy fuerte, y hasta la próxima, criaturitas del lado oscuro. Y no olvides suscribirte a mis redes, donde podrás encontrar mucha más información y muchos artículos interesantes sobre el mundo de la escritura, de la publicación, y de eventos relacionados con la literatura.